Como ya sabéis, nuestro grupo político da soporte a aquellos políticos y activistas sociales que han actuado de manera pacífica y están siendo represaliados por el Estado en el conflicto político por el derecho a la autodeterminación. Dentro de esta represión, en abril de este año, hubo una operación de la Guardia Civil contra los CDRs, en la que se detuvo a Tamara Carrasco y se dictó una orden de detención contra Adrián Carrasco, que tuvo finalmente que huir y hemos sabido posteriormente que está exiliada. Esta represión contra activistas poco conocidos de los llamados CDRs es una represión seguramente Es una represión llamada de segundo nivel o de bajo nivel porque afecta a personas que no son notables, porque las penas o sanciones que se les pide parecen pequeñas, parecen pequeñas en comparación con las que se están pidiendo a otros políticos, pero no deja de ser una represión perversa y, sobre todo, intolerable. Y es perverso e intolerable, sobre todo, la asimilación que se ha intentado hacer de los CDRs con la cale borroca o de la lucha pacífica de parte de un pueblo que lo que intenta es poder votar y saber qué opina la mayoría de ese pueblo sobre el derecho a la autodeterminación, sobre si quiere continuar en el Estado español o quiere ser una república independiente. Esta represión, por cierto, ha afectado ya también a la ciudad de San Cugat. Recordemos a Marcel y Albert, que están imputados, acusados ya por la Fiscalía, a los que se les pide dos años y medio simplemente por sentarse delante del Palacio de Justicia, o a siete mujeres denunciadas por el corte de la vía de los ferrocarriles de la Generalitat tras la vaga feminista del 8 de marzo. Queremos señalar que, por eso, nosotros solicitamos al Ayuntamiento de San Cugat que declare que defendemos como forma de acción política absolutamente legítima la protesta, las movilizaciones y la desobediencia civil pacífica, resistente y no violenta, propia de una democracia madura. Que en esta afirmación pediría de nuevo, y no lo llevamos coordinado, una cosa que ha pedido mi compañero y es que seamos coherentes y que si nosotros pedimos esta defensa de la protesta, de las movilizaciones, de la desobediencia civil pacífica, seamos coherentes con los expedientes que tenemos abiertos a nuestros ciudadanos, porque hay personas que han sido sancionadas y que están intentando ejecutar esas sanciones simplemente por retirar placas de personajes fascistas, franquistas y aportarlas en este pleno, en un acto que no era evidentemente un acto de desobediencia, una ordenanza, sino que era un acto simbólico y meramente político. Que, desde luego, rechazamos las acciones policiales desplegadas en Esplugas y en Viladecans, así como todas las acciones a las que han sido sometidas las familias de estos dos activistas del CDR, por desmesuradas y excesivas. En este sentido, denunciamos y nos posicionamos claramente en contra de las operaciones del Estado que utilizan los diferentes cuerpos policiales e instancias judiciales contra los comités de defensa de la República, vulnerando una y otra vez todos los derechos civiles y políticos de la ciudadanía, como es el derecho, asociación, reunión y también la libertad ideológica. Pediríamos a la Fiscalía que retire los cargos actuales que, de manera evidente, no se ajustan a la naturaleza de las protestas ciudadanas en las que pueden haber participado Tamara o Adrián. Pediríamos al juzgado de instrucción central número 6 de la Audiencia Nacional que sobreseguiera el expediente por la naturaleza desmesurada de las acusaciones. Apoyar al grupo de soporte de Adri, a Tulema Casa y nos sumáramos a las acciones que este grupo de soporte llevará a cabo y hacer las comunicaciones oportunas a aquellas entidades o grupos de soporte que están interesados en el tema. Muy brevemente, de forma breve e indolora, como he oído este fin de semana. La verdad es que nos alegramos mucho de que no coincidáis con nosotros en el tema de los CDRs. Nos parece que a veces en la discordia se nos defiende mejor que en la concordia. Y también he de decir que estáis solicitando cosas que son absolutamente inconcebibles. Los provocadores de la mayor confrontación social en Cataluña por el tema del idioma. Los que no paráis de afirmar cosas que son absolutamente inciertas, como que en Cataluña nos tenemos que partir la cara para hablar el castellano. Y lo digo yo como persona castellano parlante de la CUP. Eso es absolutamente mentira. Los que ayer nos enseñabais cómo son vuestras protestas pacíficas y cómo vosotros defendéis el derecho de los trabajadores a trabajo a las personas que ayer estaban trabajando en la plaza 1 de octubre. ¿Qué respeto teníais? Sí, tú estabas en la plaza del 1 de octubre. ¿Ese es el respeto? O sea, tenéis una doble vara de medir, la que os mide a vosotros y la que mide a los demás. Habéis hecho propio el discurso de muchísimas personas y lo habéis apropiado y le habéis dado la vuelta. Que los CDR son violentos, que el día 1 de octubre se ejerció violencia, que la Tamara y la Adriá son delincuentes. Eso lo dices tú, eso lo tendrá que decir un juez. No lo ha dicho un juez, porque no han estado juzgados. Y no habiendo sido juzgados no son delincuentes. Valtónic estaría en la prisión en estos momentos si estuviera en España. Pero, ¿cómo le puedes decir a la Adriá que venga y se ponga a disposición de la justicia española? Es que la justicia española no es justicia, es una justicia absolutamente politizada. Y nadie, en su sano juicio, se enfrentaría a los cargos a los que se enfrenta Adriá quedándose en el Estado español. Puigdemont estaría afrontando una pena de 30 años. Los que se han quedado aquí, que no se sabe. Entrem ahora en un debat bilateral, sisplau.